bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal gaming me sentí yo soy aníbal gar y hoy os traigo una noticia de player con un battlegrounds book para los colegas bueno pues como iba diciendo sobre la noticia el próximo 12 de diciembre de 2017 ya sale el famoso para para xbox one a un precio de 29 con 99 y bueno por lo visto la noticia se refiere un poquito más también a que van a tener actualizaciones distintas por lo típico en pc es un poquito más rápido y en consola pues tienen que ajustar un poquito más y por el tema de que la misma compañía microsoft por para dar tiene que sacar todos los parches licencias y cosillas pero bueno en fin más o menos se ajustaron al mismo tiempo y eso los de xbox estáis de enhorabuena y bueno los de sony pues esperar un poquito más pues están en negociaciones y hasta que la noticia el próximo 12 diciembre ya sabéis play un battlegrounds en xbox one y como siempre digo los juegos aparecen faltarlos chao 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 chao